A mí me parece que nos falta en general a muchas empresas difundir lo que hacemos, o sea creo que a veces con mucha responsabilidad invertimos más en hacer las cosas que en contarlo, pero creo que hay que dar el presupuesto también a contar lo que se hace porque si no, pues la gente no lo aprecia lamentablemente la imagen de la empresa dependiendo de que se sepa qué se está haciendo. Y también creo que en esa línea de lo que se ha descuidado es la relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han debilitado mucho por el auge de la comunicación digital, las redes sociales, y al debilitarse, entonces también han perdido presencia en las regiones, han cortado corresponsales, por ejemplo, entonces no tienen información de lo que ocurre fuera de Lima, y en esa medida no se puede seguir lo que hacen bien o mal, más mal que bien muchos gobiernos regionales, por ejemplo, hasta que ya es demasiado tarde. Entonces creo que también en las empresas habría que mirar un poco más cómo reincularse con los medios de comunicación y no dejarle el tema solamente a la gente de marketing o de universidad que está viendo costos por mil y cómo vende más determinado producto, porque hay un tema mayor, que es el tema del futuro del país, que requiere tener medios de comunicación fuertes, que en un país como el nuestro son a veces más importantes que los propios políticos. Gracias.